Hola, ¿qué tal? Soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy os doy algunos consejos para escribir mejor. Hola, ¿qué hay? Soy Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, deciros que este vídeo, esta lección, está pensado para aquellos que os vais a presentar al examen del DELE, sobre todo el nivel B2, del nivel B2 hacia adelante. Creo que os puede ser útil para mejorar vuestra expresión escrita, y son algunos consejos que os pueden ayudar, si los seguís, a conseguir una mejor nota en el examen, en la expresión escrita. No obstante, y dicho esto, también si tenéis problemas o vuestra expresión escrita, sois nativos, pero vuestra expresión escrita deja un poco que desear, o os viene bien mejorarlo con algunos consejos, también os va a resultar útil este vídeo. Bueno, empezamos pues, por lo tanto, vamos a mejorar nuestra expresión escrita si lleváis a cabo, o vais a mejorar vuestra expresión escrita si lleváis a cabo estos consejos. En primer lugar, usa el segundo y el tercer condicional. Aquí en Spanish for Spain ya hice unos vídeos hablando sobre el condicional. En la lista de reproducción en YouTube que tenéis sobre gramática vais a encontrar todos los vídeos sobre el condicional. Os sugiero que los veáis, ¿vale?, para entender bien, si sois extranjeros, cómo funciona el condicional. Bueno, el segundo y el tercer condicional, normalmente, un poco resumiendo, son los condicionales que utilizamos para hablar de cosas difíciles, que son improbables, o cosas que son imposibles, ¿vale? Hay un patrón para cada condicional, uso del condicional, si usamos el segundo condicional tenemos que utilizar el, en este caso, esta segunda frase con imperfecto de subjuntivo. Si fuera más fácil no tendría problema alguno. Si algo fuera más fácil yo no tendría ningún problema. Y este es el segundo condicional. Bueno, cuando usamos el condicional estamos utilizando tiempos verbales que no son tan comunes y estamos utilizando una estructura que es un poco más compleja de lo habitual. Entonces esto les va a dar, le va a dar un cierto empaque a vuestro escrito, le va a dar una apariencia de que, bueno, de que vuestra gramática está un tanto trabajada. Si utilizamos el tercer condicional decimos entonces o utilizamos pretérito plus cuán perfecto de subjuntivo. Si hubiera optado por otra solución, ahora su situación sería más ventajosa. Por ejemplo, dice esta frase, ¿vale? Por supuesto. Bueno, es una frase un poco compleja y esto es lo que nosotros queremos cuando hacemos el examen del DD. Es complicado preparar un listening porque no sabemos qué vamos a escuchar y la única manera de preparar un listening, la prueba auditiva, es escuchar mucho. Pero la prueba escrita quizás de las cuatro o cinco pruebas que podemos encontrar en el DELE es la prueba que podemos preparar mejor porque tenemos tiempo, podemos pensarla y hay ciertas estructuras que podemos seguir a la hora de escribir. Por ejemplo, aprender la estructura de los condicionales, ¿vale? Segundo consejo, usa oraciones reduplicadas. Las oraciones reduplicadas son oraciones de subjuntivo que utilizamos para bueno, siempre se utilizan con subjuntivo y en las cuales utilizamos un tiempo de subjuntivo en afirmativo y en negativo para decir que da igual, es igual, es igual una situación o la situación contraria, la situación negativa, no importa. Por ejemplo, mirad, sea o no ecologista debe educar a sus hijos al respecto. Sea o no esta persona ecologista debe educar a sus hijos al respecto. Bueno, pues la función del subjuntivo reduplicado, ¿vale? Es otra estructura gramatical con cierta complejidad o que los nativos controlamos muy bien, es subjuntivo una vez más y siempre queda muy bien que en vuestra expresión escrita, pues tengáis un par de ejemplos o un par de patrones en los cuales utilicéis el subjuntivo. Esta es una de ellas. Sea o no sea ecologista debe educar a sus hijos al respecto. Es decir, no importa que sea ecologista porque debe educar a sus hijos al respecto. Es lo que quiere decir. Podemos utilizar cualquier verbo en la forma reduplicada. Y podemos utilizar otros tiempos verbales de subjuntivo como, por ejemplo, hubiera sido ecologista o no lo hubiera sido, ¿vale? Y la segunda parte. Es decir, fuera ecologista o no lo fuera, lo que tenemos que es que para utilizarlo bien con estos diferentes tiempos verbales debemos conocer el subjuntivo. Eso sí, ¿vale? Siguiente. Bueno, pues seguro que ya tenéis alguna idea al respecto. ¡Oh! Un momento. Me están llamando, ¿eh? Disculpad. Un segundo. Sí, sí. Creo que es importante, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Sí, bien, bien, todo bien. ¿Lo tienes? Ajá. Mátalo. Claro, claro. Sí, sí, mátalo. Con un cuchillo. Rájale la garganta. Sí, la garganta. Sí, yo lo he hecho una docena de veces. Chilla un poco, pero bueno, no hay problema. No, hazlo en un sitio donde no se oiga. Claro. No, no, no. Si te pregunta la policía, tú dile que no has ido. Claro, sí, sí. Y el cuchillo tíralo. Tíralo, ¿eh? No lo dejas por ahí. Claro. Sí, sí. Muy bien. No, no, tú no has ido. Dile que no has ido. Dile a la policía que tú no has sido. Claro. No sé. Ajá. Oye, ¿y las niñas? ¿Y tu mujer? Dales besos de recuerdos de mi parte, ¿eh? Sí. Sí, que ya está empezando a andar. Joder, qué bien. Bueno, pues nada, lo he dicho, ¿eh? Sí, sí, eso es. Corta el cuello, ¿eh? Venga, nos vemos. Hasta luego. Bueno, perdonar, es que era un tema un poco urgente, ¿eh? Es un alumno, tiene un examen la semana que viene y me ha pedido consejos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Conectores. Bueno, pues utilizamos conectores, ¿no? Y seguro que ya conocéis algunos. Sin embargo, no obstante, por un lado, por ende, bueno, hay muchos conectores. Yo aquí tengo algunos ejemplos. Yo no sé si sabéis cómo utilizarlos todos, pero, bueno, pues utilizarlos, si no sabéis algún uso de estos conectores, buscadlo en internet y podéis ver cómo funciona. Yo he utilizado, por ejemplo, no obstante. La apariencia era buena, no obstante, su salud no lo reflejaba, ¿vale? Y es una frase, pues, que queda ahí, le da un toque ahí, guay, ¿vale? Chulo, ¿eh? Competente a nuestro escrito. La siguiente expresión es por ende. No es una expresión muy popular, tampoco por, tampoco los nativos la utilizamos mucho, pero es muy culta, queda muy bien. Por ende quiere decir por tanto, ¿vale? Entonces, por ende, la situación pasaba por un consenso. Por lo tanto, o por tanto, la situación pasaba por un consenso. Podemos utilizar por tanto, pero este por ende le va a dar un puntillo ahí más de nivel. Siguiente consejo que os puedo dar, sugerencia, pues, por ejemplo, esa estructura. No solo, sino que, ¿vale? Queda muy bien. No solo apenas dormía, sino que también tomaba mucho café, ¿vale? Ese es nuestro ejemplo. Os repito, no solo apenas dormía, sino que también tomaba mucho café, ¿vale? Pues aquí lo que hacemos es enfatizar que una persona tiene problemas de sueño y además toma mucho café. Y con esta estructura de no solo, sino que, pues, lo podemos hacer. ¿Veis? Como es un tanto compleja, pero, bueno, esto es lo que va a hacer al final que vuestra puntuación en la prueba escrita sea más alta. Y es importante porque la prueba escrita se puede preparar muy bien, ¿vale? Entonces, si algunas, alguna otra parte del DLE la llevamos un poco más floja, pues, esta nos puede ayudar a superar la nota global del examen, ¿vale? Por último, pues, dos expresiones que podemos utilizar por lo que a mí respecta es una manera de dar opinión o hablando desde mi experiencia personal. Es una manera de decir que es una opinión y está basada en algo que te ha pasado a ti. Son dos estructuras que podemos utilizar. Vamos a ver el ejemplo. Por lo que he puesto por la, no por la, es por lo, por lo, por lo que a mí respectaba, lo he utilizado en imperfecto porque si tuvo la acción en el pasado, por lo que a mí respectaba, el problema se agravaba aún más. El problema se hacía más grande, ¿eh? Agravar. Un verbo también que podéis utilizar en vuestro escrito. De la misma manera podría decir en esta frase, porque opino, hablando desde mi experiencia personal, el problema se agravaba aún más. Es decir, a mí me ha pasado esto y esta es mi opinión, el problema se agravaba aún más, ¿eh? Y baso mi opinión en, en algo personal que yo he vivido, en una experiencia. Bueno, pues, aquí tenéis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco consejos. Si lográis utilizar tres, cuatro de estos, de estas estructuras, si lográis insertarlas en vuestro escrito y lo hacéis de manera correcta, vuestro escrito, la nota de vuestro escrito va a subir como la espuma, ¿vale? Vais a tener una nota muy alta. Así que, bueno, pues, lo dicho. Si tenéis el examen, empaparos un poco, trabajad estas frases. Y si vuestra finalidad no es el examen, pues, también, ¿eh? Pues, si queréis mandar un currículum, si queréis, no sé, hacer una queja con respecto a algo, bueno, pues, es bueno utilizar estructuras más complejas que va a parecer que seamos personas con cierto nivel cultural, ¿vale? Es importante esto. Es importante hablar bien, pero es también muy, muy importante escribir bien, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, pues le dais el like. Que os ha gustado mucho, pues lo compartís. Que os ha vuelto locos de todo lo que os ha gustado, pues os suscribís al canal, porque vais a ver más vídeos como este. Vídeos cojonudos. Vídeos espectaculares, ¿vale? ¿Qué queréis ver más recursos? Bueno, y si tenéis alguna duda, dejadla aquí, en YouTube, que yo os voy a contestar. Estoy en Facebook también, como Spanish from Spain, buscadme allí, tenéis muchos recursos, y en Instagram también, como Spanish from Spain. Otra vez más, buscadme allí, si os gusta más esta red social, porque tengo, o hay, muchos recursos. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, nos vemos, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Adiós.